...en dimensiones, sobresale por sus caballos. Y este panel es de lo más extraordinario que queda ahí. Observemos este caballo. Aquí se ve muy bien la línea M que antes he indicado. Que indica la coloración más oscura del dorso respecto al vientre. El vientre aquí se lo hicieron con unas pequeñas rayitas transversas... ...dicando un vientre peludo. La parte oscura del cuello, etc. Aquí tenemos otro conjunto de caballos. Allí hay una cierva. Este tren delantero de este caballo es extraordinario. Al poco de descubrirse esta cueva... ...me senté ahí delante en el original conchillida. Y me dijo Eduardo, este hombre sabía un largo rapto de pintura. Para contemplar este caballo. Hay que tener presente que no tenía el modelo delante. El modelo lo llevaba en su mente. Los caballos estaban a 100 metros de distancia de aquí. En el supuesto que estuvieran ya a la entrada de la puerta. La inflexión de la narina, las rodillas, las muñecas, los cascos, las cerranejas. Y miren de qué manera, por ejemplo, cuando querían hacían todos esos detalles como las patas de este caballo. Cuando querían simplemente las dejaban apuntadas. Se ve que lo hizo un artista o muy pocos a la vez. No es que vino uno, hizo una figura, luego superpuso otra, otra. Bueno, aquí están todas las figuras como en un mosaico. No se pisan. Cuando hay alguna figura que se va a pisar, no se hace, no se termina. Se respeta. Este caballo es anterior a este bisonte. Al hacer este bisonte, respetaron el caballo. Por tanto, no es el arte por el arte. No sirve. Alguna otra cosa. Se llevaba a meterse en esas profundidades para hacer allí esas cosas. Entonces surgió otra teoría. Y es que al ver que muchos animales eran los animales ungulados que vivían en el entorno que cazaban, surgió la teoría de la magia de la caza. Es decir, que si uno pinta un bisonte, de alguna manera domina el bisonte, al menos en Efigy. Y eso le ayudaría a dominarlo después en la naturaleza. Y también, todos estos son paralelismos con poblaciones actuales, llamadas primitivas, africanas especialmente. También que allí donde está pintado el bisonte, allí se acercará el bisonte real. Esa es la magia de caza. O sea, que mediante estas cosas, mágicamente influyen los animales para cazarlos mejor. Esto tiene una pega. Y concretamente en Ecaín, donde se han hecho también excavaciones en la entrada, que es que apenas hay caballos en la excavación. Todo lo que consumían y cazaban eran ciervos y cabras monteses. Cabras monteses que vivían en estos roquedos de hoy y ciervos que vivían por estas llanuras. Bueno, por estas llanuras, por estas colinas. Y no hay caballos. Por tanto, no pintaban lo que cazaban. Eso va contra la magia de caza. Entonces surge otra teoría, el totemismo. El caballo sería el tótem, porque Ecaín es la cova del caballo. El tótem, y entonces lo representaban, pero no lo cazaban. Pero contra esto hay otra cosa, y es que muchos caballos están heridos. Al tótem no se le hiere. Entonces ahora hay otra nueva teoría, la del shamán. Son los dos mundos que existen para estas personas. El mundo de las fuerzas que no dominamos, los rayos, los truenos, lo que nos domina, lo que nos sobrecoge, especialmente aquel hombre primitivo. Y el mundo real. Entonces hay unos seres especiales, que a veces pueden entrar en trance, tomando determinadas setas a los ciegas, a las cinógenas, por ejemplo. Y estos pueden ponerse en comunicación con el otro mundo. Y estos penetraban al interior de las cavernas para conectar con ese otro mundo. Y lograr de ese otro mundo beneficios para el presente, para el que ellos vivían. Los osos están también pintados con bióxido de manganeso, como la gran cabeza de caballo. Parece que tienen una importancia, por tanto, en la cueva. Y es que casi todos los caballos que hemos visto, salvo alguno, miran hacia aquí. Y todos los caballos que veremos después, a continuación, miran también hacia aquí. Parece que todos están mirando hacia los osos. Es decir, que la cueva esta tiene una estructura. Es más, de la herencia inferior, es decir, desde unos 16.000 años hasta hace 9.000 años. Ininterrumpidamente, durante esos 7.000 años, vivió el ser humano en la cueva de calle. Los que habitaron la cueva hacia los 12.513.000 años son los que decoraron la caverna. Pero antes de la presencia de los osos, hacían estos hoyos a base de arrepujarse para pasar al invierno. Cuando venían el siguiente invierno, nuevos osos, arrenconaban los restos de los anteriores, los dispersaban y se tumbaban. Este debió de ser uno de los últimos osos, si no el último, que hibernó en la caverna y que murió en la caverna. Ya no vinieron aquí más osos, ya no disturbaron. Obviamente, no, quitar la grasa a las pieles, etc., lo que llamamos raspadores. Entonces, es fácil que tuviera... Era una copa muy fría. El madranense todavía no había terminado la glacia de cesión. Entonces, se tenía que cubrir. De vez en cuando aparecen restos de oso también en los yacimientos, lo cual parece que la piel la utilizaba. En cambio, no comían los osos. En los huesos de oso no aparecen las huellas de descarnizado que aparecen en generalmente los ungulados que cazaban. También las pieles de los ungulados les servirían para abrigarse. Y claro, es de suponer que se hiciera también unas... Era un hombre de una gran cultura. El hombre cromoñón era como nosotros. Hay un tipo de arte mueble. Arte mueble se llama el arte que se hace en plaquetas o huesos, etc. Hay una pieza de arte mueble muy típica que hasta ahora se creía que era exclusivamente pireneica. Que es un hueso de un hueso de caballo. El hueso es un hueso que está relacionado con la lengua. Es un hueso plano. Ahí recortaban la cabeza de un caballo y luego modelaban todo el interior. Y le hacían dos orificios de suspensión para colgárselo. Bueno, pues esto es un objeto que hasta ahora existía desde el Ariés, en el Pirineo, norte, hasta Istúritz. Istúritz está desde el Paso Vasco francés. Y ese era el extremo occidental que se conocía de estas piezas. En todo ese ámbito hay muchas. Y no se conocía para nada eso nunca en el Cantábrico. Pero resulta que ahora ha aparecido una pieza en la viña que está al sur de Oviedo, en la curva que el Nalón hace al sur de Oviedo. Ahí está la viña. Ahí ha aparecido un recorte de caballo con un caballo modelado, con dos orificios de suspensión. Eso no es un accidente, eso es una comunicación. Y no es un accidente, eso es un accidente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.